Luego del revuelo que causó el anuncio de que el evento de entretenimiento Calaverandia se llevará a cabo en el Parque Metropolitano, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, aclaró que el gobierno municipal solamente dio el permiso para la venta de boletos. En entrevista explicó que el tema está a cargo del organismo público descentralizado Bosques Urbanos y que él desconoce el reglamento del parque. Calaverandia se llevaba a cabo en el Parque Ávila Camacho. Era diferente, lo que pasa es que tiene muchas áreas que están encementadas, que tiene muchas áreas que se permitía y el lugar daba. Acá ya estamos hablando de un territorio ya más ecológico. Sí, nosotros como tal no tenemos injerencia, más que lo único es que si la OPD y la ciudadanía están de acuerdo, bueno, pues lo damos. Pero parece que hay mucha gente que no está con venta, muchos grupos. Con imágenes de Ricardo Chavarín, UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.